El Festival La 30 Edición se va a celebrar entre el día 3 y el 7 de julio, el grueso del festival, con un preámbulo coincidiendo con los últimos días de las fiestas de Segovia. Con Asturias, Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Madrid, Valencia, por supuesto, Castilla y León, todas estas comunidades autónomas y alguna más representadas en una programación que no solo contiene conciertos, como luego profundizará Luis, que tiene también presentaciones de publicaciones, talleres, en fin, un programa muy completo con la música de raíz, con la música folclórica como protagonista. Hay gente de muchísima relevancia que van a venir simplemente a lo que saquen de taquilla, en la programación de la Sala Voz y en la programación del Teatro Juan Bravo, los grupos vienen a lo que saquen de taquilla. Eso es un esfuerzo, por su parte, muy generoso. También hay otros grupos que vienen por la Jero, que no van a cobrar nada, hay que pagarles los gastos. Vamos a presentar la nueva edición del Cancionero de Agapito a la gente que viene de fuera, porque la gente se ha enterado que se había editado y me han preguntado, oye, ¿cómo lo podemos conseguir y quién nos lo puede explicar? Bueno, pues vamos a intentar, se va a hacer la presentación para esta gente, los asistentes al festival, para los asistentes al festival de la nueva edición del Cancionero, en la Sala Voz, en Teleentrada y en la propia sala. El Teatro Juan Bravo, en Teleentrada y en el propio teatro. Y la Alhóndiga, en la Alhóndiga directamente, ahí no se hace venta anticipada ni venta por internet. Esa es una promoción para la ciudad muy importante, que de alguna forma el festival tiene que, vamos, que vehicula, de alguna forma. Y por lo que respecta a este año, pues la apuesta de Radio Nacional siempre ha sido estar con Folsegovia. Siempre hemos intentado estar haciendo programas, grabando los conciertos, difundiéndolos. Lo importante que es el prestigio nacional e internacional que tiene este festival. Ha sido un festival que a través de la radio, pero además a través de toda la gente que ha venido, ha sido un festival que ha iniciado a muchísima gente, puedo dar nombres, como Celtas Cortos, Diego el Cigala, que todos recordamos cuando vino, Silvia Pérez Cruz, la famosa Silvia, y Carlos Núñez también. Y luego recordando a Carlos do Carmo, bueno, aquel maravilloso concierto que habéis recordado, que nadie se quería ir y él quería seguir tocando y cantando. Su mujer estaba a mi lado, le acababan de operar y pasó un rato fatal, quería que le bajáramos y yo no se quería bajar. Vamos a apoyar con toda la infraestructura del teatro y todos los materiales, tanto humanos como técnicos, que creo que le hace falta en estos momentos, al festival. Vamos a colaborar con cuatro conciertos, que serán todos a las diez y media de la noche, donde es la cova catalana del Sons Essentials, Exacorde, Luis Pastor y Olga y los Ministriles. Todos los conciertos a las diez y media de la noche y bueno, creo que las entradas solo las vendemos, las del teatro, exclusivamente en el teatro. Y bueno, nada más, apoyar... Y entre la entrada. Y entre la entrada. Y apoyar desde la Diputación y el Teatro con toda nuestra fuerza este festival.